Música No se se acuerdan de mi hermano, Lucio Man De Pelacable le quiero mandar un saludo a mi hermano que se quebró la clavícula andando en bicicleta Vamos a ir a pedalear a las tetas, no vengo para acá, se caleta, el cerro se quemó Así que vamos a ir a ver como esta No, caché Mira, mira, ardilla Es un colegio Pobre, ya no tienen donde esconderse Y esto lo de haber iniciado, cigarro, vidrio en el piso Da pena pensarlo también, pero puede haber sido un buen malintencionado Y se paso para allá Se quiere un miga, esta hueá rompió todo el ecosistema Vamos hasta las moras Subimos esa zeta Y llegamos ahí arriba nomás O subimos por la máxima y llegamos desde arriba Dale Lucio Wow Esta parte es muy fluya y me gusta mucho No 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 bacana, dale dale caminata pero el paisaje cambió con todo se sentía como de otro mundo todos los árboles quemados pero ese árbol se salvó el árbol de puertesuelo se salvó hey ho, let's go pidenle todo a tu neumático rodillas para el cerro y el cuerpo un poquito torcido acá se pone parado pero no está al ladrero creo claro no veo nada no te fuiste a piso? si si ¿estás bien? si está muy malo vamos a cargar los frenos dale la vuelta para atrás y dale abajo ahí arriba es muy inestable me había quedado sin tarjeta de memoria no 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 agarro una araña bollito no no oye me agarró con la rama me agarró con el carbón acá hay un cortadito chico pero que podéis caer a donde queráis no 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 solo no 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 si voy a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!